Se viene otro super clásico Boca-River, pero sin entusiasmo de hinchas, ni siquiera están yendo a la cancha los hinchas de Boca-River. Bueno, llovió bastante ayer en la bombonera y me parece que de River también se esperaba mucho más gente. Allí en Quilmes, es cierto que le dan pocas entradas de visitantes, pero lo que queda claro es que el entusiasmo también tiene que ver con los últimos resultados. Y vos sabés que va a llegar Boca el domingo a las 15 y 30 al Estadio Monumental, domingo 28, 42 días del último triunfo. A 42 días del último triunfo, que fue justamente frente a Independiente ya un tiempo atrás. Por eso complica a los hinchas de Boca tenerle fe a un equipo que no está ganando. Inclusive ayer los hinchas se acercaron al micro, la barra también, y le cantaban, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar frente al clásico rival. Recordemos que dos temporadas sin jugar, toda la anterior, porque jugó en el Nacional B de River Plate, vuelve el super clásico del fútbol argentino. Pero del lado de River como andamos, más o menos igual, de los últimos 10 partidos previos al super clásico, 8 perdió River. Increíble, una estadística impensada. Bueno, son todas estadísticas a la hora de la verdad. Es un partido más, dijo González Pires, que van a ganar 2 a 0. Todavía silencio por parte de los hombres de Boca. El árbitro seguramente será Lunati.